¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal, les tenemos el avance del siguiente episodio Vamos a ver más adelante por qué se va a jugar y pues bueno, todo indica que tiene que ver nuevamente con dinero Vamos a ver qué se comenta también, quién podría ganar ese juego Bueno, venimos del juego ni más ni menos que por 10.000 y medallas de salvoconducto Como habíamos comentado, no había un rumor específico de quién ganaba ese juego Ganaron los famosos con un marcador de 7 a 3 Y después en un juego pequeño, un minigay como le llegan a llamar en ocasiones Pues bueno, fueron las dos mejores mujeres y los dos mejores hombres de famosos Isabela y Anissa jugaron por la medalla, al igual que Mateo y Beta jugaron por la medalla Y de esa manera, tanto Isabela como Mateo se llevaron la medalla de salvoconducto dominical Así que con ese resultado, vamos a ver qué podría ocurrir en este nuevo juego Que será por el tablero del dinero, de acuerdo a los rumores que circulan Nosotros en un video anterior, me parece que el domingo o lunes habíamos dicho que Se comentaba de un juego por medallas y de un juego por el tablero del dinero El juego por las medallas no había un rumor en específico En este caso ya vimos que ganaron los famosos Y juego por el tablero del dinero Hay un rumor, pero pues es un rumor que no tiene muchas menciones Deberíamos tener cuidado con ese rumor Más adelante en este mismo video vamos a comentar qué se dice de ese rumor Aunque quienes vieron el video anterior del, me parece, lunes Ya habrán visto qué se comenta Bueno, vemos a Héctor que está en una situación complicada, difícil Con su equipo, dicen pasar la página Pero parece que a Héctor lo van a tener ahí pendiente o en la mira Para que pueda ser el próximo en dejar los circuitos Como también lo habíamos comentado hace varios días atrás Vemos aquí a Joycel que se sigue conservando como el líder de los contenientes Así que, pues bueno, todo indica que será juego por el tablero del dinero Y el rumor que corre es que los azules podrían llevarse este beneficio Es el rumor que hay Pero pues les decía, es un rumor con muy pocas menciones Y cuando eso sucede, cuando no se menciona tanto Pues habría que tener calma con ese rumor Porque podría no cumplirse Y pues bueno, así las cosas Así que, juego por el tablero del dinero Estará de regreso Briadan a los circuitos Y ya veremos qué tal le va en su regreso Así que, de acuerdo al rumor, tablero para los azules Pero había que tener cuidado Porque, pues les decía, no tiene muchas menciones ese rumor Y podría no cumplirse Vamos a ver qué ocurre Los famosos parece que después de hablar Traen un buen ritmo Y no los descartemos como los posibles ganadores Así que, ya veremos qué ocurre El tiempo no los dirá Esperamos comentarios Que vengan al canal Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!